El mes de septiembre es un mes muy importante para el hotel porque el 17 van a estar cumpliendo. ¿Cuántos años, Cayo? Bienvenido al programa. Hola Marina, sí, 34 años el 17 de septiembre, así que 34 años que abrimos las puertas. Se abrió el 14 en realidad, pero el 17 junto con el cincuentenario de San Corcul, abrimos las puertas para todo el público y bueno, ahí empezamos la odisea en la cual estamos ahora. Contanos cuánta capacidad tiene actualmente el Hotel Cacique, los servicios que presta, bueno, han llegado pasajeros y turistas de diferentes puntos del país, incluso internacional, gente famosa también, ¿no? Un orgullo para Sunchales. Sí, la verdad que en 34 años han pasado innúmero de personas famosas, conocidas y otros no tanto y gente que viene a trabajar, gente que viene a Sunchales. 38 habitaciones, comenzamos con el hotel allá por el 88 y le fuimos incorporando, 20 años después le incorporamos 24 habitaciones más, hoy tenemos 62 habitaciones, 120 camas, 125 camas, no es una pandemia de por medio, así que recién ahora nos estamos empezando a recuperar, a andar mejor, un poquito más de ocupación, un poquito más de eventos. Y bueno, y siempre en la cabeza de argentino algo tiene que hacer, no puede pasar un aniversario desapercibido. Así que bueno, ya le vamos a estar comentando lo que se viene ahora. Bueno, y se viene algo muy bonito para Sunchales y para el Cicles Club, que está relacionado justamente a la bicicleta, porque el próximo año, en febrero, también esta institución cumple años, ¿verdad? Y de alguna manera se conjugan aniversarios, festejos, personas que están relacionadas al Sunchales y Cicles Club. Bueno, buen día Marina, ante todo. Y sí, la verdad que son dos aniversarios, uno que se da ahora próximamente, que es el 34 aniversario del Hostal del Parque Cacique. Y nosotros empezamos a transitar el camino del club hacia sus 75 primeros años de vida. Así que bueno, estamos tratando de empezar a hacer eventos y todos los eventos que hagamos van a estar direccionados en camino a los 75 años del club. El próximo 2 de octubre vamos a hacer una carrera de rueda fina, una actividad que la ciudad la perdió hace muchos años y que es la que le dio el origen al club. Y bueno, como decía Cayo, el argentino fue el mentor de esto. Primero de lo que se hacía en ciclismo de ruedas finas antes, cuando él estaba dentro del club, del Sunchales Cicles Club. Y hoy por hoy, retomando la actividad, bueno, fue en el aniversario de este año que nos juntamos en el Cicles. Y fue de la idea de él decir volvamos a tener una carrera de bicicleta de ruedas finas en la ciudad. Y empezamos a trabajar también con Gonzalo por el tema del municipio, porque es fundamental que esté la municipalidad detrás, con algunas empresas, sobre todo el hostal. Hicimos una primera reunión, una segunda reunión, ya lo delegó con Cayo y empezamos a darle forma para que este 2 de octubre volvamos a tener una carrera de bicicletas de rueda fina, que se le llama. Pero también va a haber de ruedas gordas, que es la bicicleta mountain bike. Así que estamos felices y trabajando duro para poder lograr esa actividad. ¿A partir de qué hora es la convocatoria y quiénes pueden participar si hay algún lugar para inscribirse y el circuito? La inscripción va a ser el mismo día, el circuito va a ser en las calles alrededor del hostal Hipólito Yrigoyen, hasta Ilia, Juan B. Justo, Brasil. Y es un recorrido de 820 metros, denominado callejero. Es lo que se estila 3x2, son 3 cuadras de costado por uno de los laterales para hacer el regreso y cerrar el circuito. A partir de las 8 de la mañana, ese domingo 2 de octubre, va a estar abierta la inscripción. No se hace preinscripción, se hace todo el día de la carrera. Pueden participar. Nosotros vamos a llevar a los chicos de escuelita del club, todos los que tengan rueda fina. Para la rueda fina se necesita estar federado, pero bueno, se puede hacer una categoría libre, eso lo estamos negociando con la federación. Y después todo lo que es bicicleta de mountain bike, van a tener una categoría mayores de, menores de y una para escuelita. Así que están todos invitados, todos pueden participar y sobre todo el público para ir a ver porque es un espectáculo muy lindo. Puede que se dé una sorpresa, lo podemos adelantar y decir que tal vez esté entrenando la selección argentina en Rafaela y venga a participar. Que eso sería como la frutillita del postre. Bueno, me imagino cuántas anécdotas vividas en el Sunchal de Cicles Club. Cayo por tu padre, por tu familia, el Hotel Cásic. ¿Cuál es el próximo desafío? ¿Qué se viene para tu empresa? Bueno, lo que decía José Luis, la idea de mi padre, él fue presidente del Cicles con 18 años. El presidente del Sunchal de Cicles Club. Y si yo me pongo a pensar hoy, 18 años, un presidente de un club, los chicos de ahora no sé si lo harían. O sea, muy raro, muy para aquella época, ¿no es cierto? Y para el hostal se viene, a ver, la temporada de verano, se viene el torneo de fútbol infantil de Unión, que trae mucha gente, muchos chicos. Ya tenemos el patio preparado, la pileta pintada ya está con agua. En fin, y estamos pensando en climatizar la pileta para el invierno también. Así que bueno, estamos siempre haciendo cosas. La otra empresa también, gracias a Dios, está creciendo, estamos haciendo las oficinas nuevas, pedimos disculpas a la gente que le estamos invadiendo un poco el espacio de las veredas. Y volviendo al ciclismo, va a ser algo extraordinario. Yo recuerdo desde chico ver las carreras de bicicleta en Sunchal. Entonces eso nos permite a nosotros volver a tener la identidad de Sunchal, del ciclismo, de la posibilidad de ver un espectáculo. Si tenemos la suerte, como dice José Luis, de que venga la selección argentina a entrenar acá ese día de carrera, va a ser extraordinario. Entonces bueno, le pedimos comprensión a los vecinos porque van a estar cerradas las calles, van a tener horarios para poder salir de sus hogares con vehículos y todas esas cosas. Pero bueno, es algo que Sunchal se merece y tiene que volver, como dice el afiche, vuelve el ciclismo callejero a Sunchal.